Hola amigos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver, en el vídeo de hoy os voy a explicar una cosa muy sencilla Es a empalmar un tubo de PVC sin manguito, haciéndole una boquilla Para eso vamos a necesitar PVC, soplete, un poquito de paciencia Y haremos la boquilla para empalmar el tubo sin necesidad de manguito Si queréis saber cómo se hace, quedaros a ver el vídeo Yo soy José y este es el canal de Aquilino Manitas Espero que os guste Bueno, lo más importante a la hora de hacer una boquilla en el PVC es, al darle el calor, darle poca llama y no dejar de dar vueltas Y un movimiento así para que no se queme el tubo Y luego el resto, pues es paciencia ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos hecha la boquilla Ya tenemos hecha la boquilla La movemos un poquito así para que no se nos quede pegada Y ya está, ya simplemente esperamos a que se enfríe Y una vez fría, pues ya lo vemos Esto es Bueno, pues ya lo tenemos frío Entonces simplemente pues el tostadillo este que se ha quedado, que por mucho muy deprisa que le demos y tal, pues siempre se queda un poquito Hay veces que, pues le daríamos con un poquito de estropajo si queremos por estética Si va a ir en un sitio visto que por estética, si no, vamos, si esto va normalmente empotrado no hace falta porque el tubo está bien Y aquí vemos que hemos hecho un empalme sin necesidad de manguito Entonces ya le daríamos un poquito de disolvente y un poquito de pegamento Se limpiaría una parte, se limpiaría la otra Se le daría pegamento en un lado, pegamento en el otro Y ya está Y ya tenemos la unión hecha De todas formas, si queréis ver cómo se hace el pegado para que quede perfecto un pegado de PVC Pues aquí en la tarjetita tenéis el vídeo donde os explico cómo se pega PVC para que quede perfecto Y nada, este ha sido el vídeo de hoy Vídeo muy cortito, pero muy útil La verdad que muy útil porque oye, nos pilla que estamos haciendo algo Porque no tenemos manguito, un domingo que no puedes ir a comprarlo y tienes que hacer un empalme Pues nada, con el soplete, con la pistola de calor también se puede hacer Y nos hacemos una boquillita y podemos empalmar nuestro tubo Bueno, lo dicho amigos Si os ha gustado el vídeo, pues darle like, suscribiros al canal Veréis este y otros vídeos, veréis el curso de fontanería que estamos haciendo Y bueno, pues nada, lo dicho Querer es poder y el que lo sigue lo consigue Venga amigos, hasta otro vídeo